Y ahora vamos a hacer un tema muy especial porque, ¿cómo es esto del mundo de la música? Con Pino nos conocimos por Meo y él, evidentemente yo le dije, me encantaría hacer un tema italiano, pero él también me dijo que quería hacer algún tema peruano. Entonces escogió de nuestro jazz con sabor peruano, quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio, cuando me encuentres sola. Quiero que estés conmigo cuando no hayan aplausos, cuando no tenga amigos, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño una vida nueva. Vida, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrán envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el ocaso, mi amor, siempre conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño una vida nueva. Vida, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrán envidia ni rencores. Vida, cuando llegue ese momento, no habrán penas ni tristezas, no habrán penas ni tristezas, no habrán penas ni tristezas. Siempre conmigo. Vida, cuando llegue ese momento. Vida, cuando llegue ese momento. Vida, cuando llegue ese momento.